¿Sabías que cambiando el fusible de tu ventilador este puede funcionar de nuevo? Pues hoy te voy a enseñar como se cambia el fusible y esto aplica para cualquier ventilador Vamos a encenderlo y fíjate, no funciona Vamos a quitar el ventilador del pedestal, algunos modelos traen un tornillo de cruz como en este caso Y otros simplemente traen esta rosca Sacamos el ventilador del pedestal y ahora vamos a quitar esta rejilla de protección frontal Algunas de estas rejillas traen tornillos, otros traen broches y otros solo van metidos a presión como en este caso Y ahora vamos a quitar la rosca de seguridad de las aspas y esta se afloja a la derecha Pero otros modelos de ventiladores traen este tornillo Y aunque el poderoso no esté fallando, este video te puede ayudar para que lo puedas limpiar Para quitar las aspas ponemos nuestros dedos pulgares en el eje o flecha y con los otros dedos jalamos así como yo Quitamos la rosca que asegura la rejilla trasera y en otros modelos son tornillos los que debes de aflojar Si se te hace difícil desarmar recuerda grabar cada cosa que quitas para cuando vuelvas a armar no se te haga complicado Ahora quitamos la rejilla de protección trasera Con un desarmador de cruz vamos a quitar estos tornillos Mira esta tapa trae 4 tornillos pero se comprende que quebraron la tapa y solo le pusieron 2 Pues con nuestro desarmador de cruz los vamos a quitar Recuerda tener un recipiente para guardar todas las piezas para que no se te vayan a perder Quitamos la tapa y ahora vamos a sacar la perilla del selector de velocidad Quitamos la palanca que activa el oscilador, para sacarlo simplemente jalamos hacia arriba Bueno pues en este caso fue hacia abajo verdad Otros modelos de ventiladores traen un tornillo en medio el cual debes quitar si no Mi hermano ahí te secas Quitamos el tornillo que asegura la tapa trasera del motor Mayormente este tornillo es de cruz Este ventilador se ve que ya le han hecho desecho Cuando estos aparatos dejan de funcionar lo primero que pensamos es que el motor ya se quemó Y que ya no tendrá reparación y aunque unos digan Eh mejor uno nuevo Yo si que hay personas que por cualquier circunstancia en estos momentos no pueden adquirir uno Así que aquí tienen al padrino con sus videos Chuleta de pavo, pues básicamente así podrías darle limpieza a tu ventilador Pero pues también te voy a mostrar donde se encuentra el fusible Con un desarmador plano o algún objeto de punta delgada vamos a quitar la arandela de protección Eso si ten cuidado porque al hacerlo luego salen volando Y ahora para sacar mejor las tapas hay que alijar el eje O sea hay que quitar el óxido porque este impide sacar las tapas Quitamos el tornillo de la polea del oscilador Este tornillo se afloja a la derecha Sacamos el motor de la base donde va sujeto Algunos modelos traen tornillo y otros traen alandera de protección Eje que transa loco se dice arandela no alandera Bueno pues este también hay que quitarlo Y ahora vamos a quitar la caja de transmisión del oscilador Mira esta madre es un Frankenstor Le hacen falta tornillos Con el de cruz le vamos a quitar los dos tornillos que tiene la caja Una vez hecho eso sacamos la caja de transmisión Y ahora quitamos los cuatro tornillos que sujetan las tapas del motor Eso si te recomiendo poner las tuercas en el tornillo para que no se te vayan a perder Una vez quitados los cuatro tornillos ahora si vamos a separar las tapas Mira este es el rotor o sea este gira dentro del estator Y este es el estator comúnmente le llaman embobinado Al sacar las tapas se desprendieron los cables y los alambres Aquí tienes que tener cuidado porque esos cables son muy delgados Y se pueden romper contrario a este que son más gruesos Vamos a ubicar las dos puntas del capacitor Pues ahí en una de esas líneas es donde va el fusible térmico En este caso es el cable gris y el cable amarillo En algunos modelos el fusible se puede ver Pero en este caso tienes que quitar el aislante para ubicarlo El cable azul es la fase y aquí es donde está el fusible térmico Esta chingadera es el causante de que tu ventilador no funcione Oiga ingeniero y por qué no pusieron el fusible en otro lugar más fácil Pues mira como su nombre lo dice es térmico O sea se activa con el calor Este es el mecanismo de protección del motor O sea si el motor se pone caliente este se va a proteger Y es por eso que tu ventilador funciona bien un rato Huele a caliente y después se apaga Digo pero no nada más falla así porque si verdad Cuando estos se dañan es porque se fuerza el motor Y eso se debe a desgaste en los bujes Y mayormente es por la falta de limpieza Algunos optan por anular el fusible O sea empatan estos dos cables y funciona el ventilador Pero evidentemente le quitas la protección al motor Pues aquí ya tenemos un nuevo fusible instalado Agradezco a mis seguidores de antaño y los nuevos también Que siempre me regalan un gracias en los comentarios Y comparten este contenido de aporte Y ahora de nuevo vamos a armar nuestro ventilador En el próximo video te voy a enseñar como cambiar los bujes del ventilador Armamos nuestro ventilador Y ahora si vamos a realizar la prueba Así que ya sabes no lo botes Gracias por ver el video te voy a enseñar como cambiar los bujes del ventilador